Duna es una nueva adaptación de una novela de culto que muchos quisieron llevar al cine algunos nunca pudieron y los que sí pudieron digamos que terminaron odiando su propia película esta vuelta el que se animó a hacerlo fue Denis Villeneuve un tipo que después de hacer películas como Arrival y Blade Runner 2049 digamos que le veleo bastante y se banca el desafío resumir de qué se trata Duna es algo que ni los propios guionistas parecen capaces de hacer pero en síntesis es la historia de la familia Atreides un clan noble del año 10191 al que le piden que se haga cargo del planeta Arrakis un planeta cuya materia prima es el bien más preciado del universo pero resulta que solo los mandaron ahí para poder exterminarlos y Polatreides, el hijo del duque, se convierte en una especie de elegido alguien que según la profecía está destinado a salvar al planeta y liberarlo de la opresión imperial como dije al principio Dune es una novela que se intentó adaptar a la pantalla grande varias veces y nunca salió bien en los 70s la quiso hacer Alejandro Jodorowsky y no pudo y si buscan por ahí van a encontrar un documental en el que el tipo cuenta un poquito cuál era su idea para la película el que sí la pudo hacer fue David Lynch pero la experiencia fue tan falopa y tan traumática que el tipo directamente pidió que saquen su nombre de los créditos o sea, imagínense lo que el tipo piensa de su propia película la primera mitad es prácticamente un copy-paste de la versión de David Lynch por suerte en la segunda mitad y después de un momento clave dentro de la historia la cosa agarra velocidad y se nota a la mano de Bill Neff y al igual que en la versión anterior la película necesita mucho tiempo para presentar a todos los personajes todos los clanes, todos los planetas y todos los conflictos que se entrecruzan siendo el megaproyecto que es, obviamente tiene un reparto de recontra lujo Timothy Jalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista Javier Bardem, Charlotte Rampling, nada, una brutalidad de nombres la campaña de marketing es muy pilla y en ningún momento aclara que esta es la primera parte te enterás recién cuando estás viendo la peli y ves que el título dice de una parte 1 así cualquiera, punto para el hincha ahí, que al menos logró meter todo en una sola película algo interesante, la segunda parte no estaba confirmada dependía de cómo le vaya en taquilla a esta una movida arriesgada que inicialmente no garantizaba que veamos la saga completa pero por suerte, con lo bien que le fue en su fin de semana de estreno a la parte 1 la parte 2 ya es un hecho y sale en 2023 la música está compuesta por Hans Zimmer el tipo que hace casi toda la música de las películas de Christopher Nolan así que acá en Duna también van a poder escuchar eso que a mí me gusta llamar el efecto bocina de transatlántico estéticamente es espectacular, como todas las películas de Villeneuve esa nunca fue mi preocupación, sino todo lo otro porque lo que siempre me termino preguntando sobre Duna es y si en realidad tenemos que dejar de intentar hacer una versión cinematográfica está mal pensar que capaz, capaz no es una obra que pueda transponerse del todo bien de un medio como es la novela a otro que es el cine y yo sé, yo sé que muchos me van a odiar por esto pero Timothy Yalamet y Zendaya no me cierran nunca, en ninguna película a ver, está todo bien, son hermosos, son preciosos dan fantástico en cámara, son criaturas celestiales pero están siempre en el mismo registro no importa qué personaje hagan o qué estén haciendo no me transmiten nada sorry, not sorry si algo queda claro, es que no importa cómo la quieran vender no es una película para las masas o para el mainstream al menos en esta primera parte hay poca acción, pocos tiros, todo es muy solemne o sea, no es un evento cinematográfico Honda Avengers nada, lo aclaro por las dudas es por eso que un poco tenemos que agradecer que películas como esta lleguen al cine películas tal vez poco convencionales o que son difíciles de entrarle Duna es una película para ver en el cine más allá de sus cosas buenas o sus cosas no tan buenas es definitivamente una experiencia para la pantalla grande en lo personal, siento que está un escalón por debajo de Arrival o Blade Runner 2049 películas más dinámicas que no tienen que soportar el peso de un proyecto tan ambicioso pero si bien no es perfecta Duna está a la altura solo resta ver si la segunda parte potencia todo lo que prometió hasta acá y puede cerrar bien la historia algo que hasta ahora nadie pudo hacer así que le voy a dar 4 estrellas espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció Duna, si banca en esta nueva versión si les parece que no tenía sentido llevarla de vuelta a la pantalla grande si les gusta o no este approach de Villeneuve respecto de la ciencia ficción recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar y este vídeo por favor compártanlo, arrobenlo, me gustenlo suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo mi nombre es Ale Turdó y una vez me sacó una foto con Spielberg Selena, si no queda jail chau chau MANDELA hu sal zus al final de trainer y gub que hub d